Como todos saben, al inicio de la legislatura se adoptaron decisiones importantes en el seno del consorcio. Una de ellas fue rescindir el contrato al herente, al antiguo responsable del contrato de la concesionaria del Servicio de Abastecimiento, Sanamiento y Reutilización de Aguas de la Isla Lanzarote y la Graciosa Canal Gestión. Posteriormente procedí a nombrar una nueva responsable técnica del seguimiento de dicho contrato, a quien lo primero que hice fue encargarle la elaboración de un informe exhaustivo con un análisis detallado y completo de cuál era la situación del contrato y el grado de cumplimiento global de los pliegos del mismo. Pues me encontré que el anterior equipo de gobierno no tenía ningún informe que reflejara exactamente el grado de cumplimiento de la concesionaria y cuál era la situación. Esta semana la técnico responsable ha emitido este informe y como presidente, nada más tener conocimiento del mismo, hemos inmediatamente procedido a convocar la Asamblea del Consorcio, que tendrá lugar el próximo día 4 a las 9 de la mañana, a fin de dar traslado y de dar cuenta de este informe. Se trata de un documento jurídico técnico preliminar, pero absolutamente tajante, en el que se establece que por parte del Canal Gestión se han producido graves incumplimientos de las condiciones esenciales de los pliegos contractuales e infracciones muy graves que podrían ser causa de resolución de dicho contrato. Del informe de la responsable técnica se desprende que entre las condiciones esenciales que se han incumplido y que por tanto podrían ser objeto de infracciones muy graves y causa de resolución contractual, se encuentran las relativas al pago de los cánones, al incumplimiento del plan de explotación de los servicios y del plan de organización y gestión de los servicios ofertados por el adjudicatario del contrato, el incumplimiento de las inversiones comprometidas o el incumplimiento del suministro de información al Consorcio de Aguas de Lanzarote, entre otros. En este sentido y en un ejercicio de transparencia de esta Presidencia, realizo este comunicado para dar a conocer a la población de Lanzarote y la Graciosa la existencia de este informe, cuyo contenido será trasladado primero, como no puede ser de otra forma, a los miembros de la Asamblea del Consorcio, donde están representados el Cabildo Insular de Lanzarote y los siete ayuntamientos, que es el órgano donde se tomarán las acciones pertinentes en función de la rotundidad y gravedad de las conclusiones de este informe preliminar, que recoge a sí mismo la necesidad de realizar nuevos informes técnicos y a la espera de los que se encuentran en redacción que avalen las decisiones que finalmente se tomen. Este es el primer informe completo del que dispone el Cabildo, que revela la situación global del contrato con Canal Gestión, ya que nos encontramos que por el Consorcio de Aguas de Lanzarote en la anterior legislatura únicamente se habían formulado requerimientos y abiertos expedientes de penalidad, es decir, sancionadores, algunos de ellos terminados con sanciones a la empresa y muchos otros, la mayoría, perdidos en los tribunales o no concluidos. Les anuncio que este presidente, en un ejercicio de responsabilidad y en aras de los intereses generales de la población de Lanzarote y La Graciosa, no dudará en tomar las decisiones necesarias y adecuadas, sean cuales sean, dado que las causas expuestas en el informe son muy graves y contundentes. Tras la celebración de la Asamblea del Consorcio, informaremos detalladamente y exhaustivamente de las causas y las medidas a adoptar una vez sean analizadas esta situación por el órgano competente en esta materia. En cualquier caso, quiero transmitir tranquilidad a la población de Lanzarote y La Graciosa porque cualquier inicio de medida legal que se adopte no afectará al servicio de abastecimiento de agua que deberá seguir siendo prestado por Canal Gestión por Imperativo Legal.